Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de viaje con Efraín Villegas. Bien, ahora seguimos en Lisboa, la capital de Portugal. Y vamos a ir a conocer otra buena parte de la ciudad, muy interesante. Y vamos a dejar que nuestra guía nos apoye en algunos comentarios. Vamos por acá arriba a esta zona, que es el Convento Ducarmo. Ahora es un museo y fue un convento. Y que nos platique ahorita un poquito de qué pasó con este convento. Vamos a ver. El Convento Ducarmo es una de las iglesias más antiguas que hay en nuestro país. Es de 1389. Y cuando lo miramos hay algo que vos parezca un poco diferente, que nos llame la atención. Que no tiene techo. No tiene techo, perdió el techo. Yo iba a preguntar qué había pasado aquí. Usted ya contestó. Sí, ya llegó casi todos los filósofos. Fue el gran terremoto que ocurrió en Lisboa. No sé, fue en un día de feriado, en invierno. ¿Qué día puede ser? Día de Todos los Santos. Fue por la mañana. El terremoto fue súper fuerte. La intensidad fue de 8.7 en 9.1. Se sintió el terremoto de Lisboa en Finlandia, Salamanca, Toledo, Sevilla, norte de África, Brasil y Caraíbas. Y en 15 o 20 minutos, 85% de nuestra ciudad quedó completamente destruida. El epicentro del terremoto no fue en Lisboa. Las dos placas tectónicas se encuentran en el mar, cerca de nuestra costa al sur, en Algarve. Ahí se encuentra, muy cerca, cerca de un pueblo llamado Vila do Bispo, donde vamos todos de vacaciones en verano. Ahí se encuentran las mejores playas, en Algarve. Y bueno, 85% de la ciudad quedó destruida en 15 o 20 minutos. Y aparte del terremoto, desató una ola de incendios por seis días. ¿Por qué? Porque era un día de feriado religioso y había candelabros incendidos en todas las iglesias, había las incendidas en todas las casas. ¿Cuándo él crió ese día? Y bien acá unos 300.000 habitantes y 90.000 murieron el día 1 de noviembre, día de todos los santos. Ahora os pregunto, ¿qué pensaría la gente ese día en Lisboa, este día con estos tres desastres? El día de todos los santos, tsunamis, incendios, terremotos. El plegante es con sus familias, no sufrió mucho con el terremoto. Belén, donde se encuentra el monasterio de Jerónimos y la torre de Belén, tampoco. Ahí se encontraba el rey y la familia real. Qué suerte que han tenido. ...destruido, excepto una calle, la calle del siglo, donde estaban las prostitutas. Ahora estamos aquí en la parte alta del elevador de Santa Justa. Ahorita vamos a verlo desde abajo, pero así es como se ve el elevador. Que fue hecho en el año 1900. Y en esa época se usaba para ir de un barrio al otro. Como se han fijado, Lisboa tiene muchas subidas y bajadas. Y entonces era una forma de subir rápido o de avanzar rápido de un barrio al otro. Como fue en la época de 1900, se usaba este tipo de construcción, como la Torre Eiffel. Mucho metal. Y tiene mucho metal y todo ese trabajo en el acero, que está muy bonito. Y desde la parte alta se pueden ver una de las siete colinas que tiene Lisboa. Lisboa tiene siete colinas, igual que Roma. Y en una de ellas está el castillo de San Jorge, que es el que estamos viendo ahí enfrente. Y hay otras columnas. Digo otras colinas, sí, en mis colinas, donde se pueden ver algunas otras iglesias y algunas otras partes elevadas de la ciudad. Desde aquí, desde el castillo de San Jorge, es donde se defendía inicialmente la ciudad de las invasiones moras y de las invasiones de cualquier extraño. Es la parte alta de la ciudad y desde ahí es donde se pueden defender muy bien las fortalezas. Esta es una panorámica de Lisboa, para que vean cómo está muy, muy abajo. Sí, está como unos 18 metros allá abajo todo. Entonces, este elevador se usa o se usaba para evitar caminar toda la ciudad. Se venía por el elevador y se usaba para avanzar más rápido. Ahora es más bien una atracción turística. Y pues nos bajaremos, como cualquier hijo vecino, por la banqueta. Vamos a ver esto de corcho. Acá también lo hay en España, el Alcornoque. Sí, claro. Y nosotros tenemos la producción de corchos porque tiene que ver con la producción de vinos. Los tapones, de la notella. Y hace unos 20 años están utilizando el corcho en piezas de artesanías, zapatos, bolsas. Ahora vamos hacia la estación del tren, donde se supone que si Gustavo Eiffel tuvo algo que ver al cooperar con la construcción del techo. Sí, un castillo medieval, ya fue un poquito renovado también, pero... ¿Eso no va a dejarlo tener? No, pero muy mucho. El castillo fue un poquito renovado, sí. Y ahí hay museos, en el castillo, porque ahí fueron árabes, ahí fue la ubicación del palacio árabe. Sí, ahora les pusieron aquí, como así. Entonces, como ya dijo, los árabes vivieron aquí durante 400 años Y entonces tuvieron también mucha influencia sobre la arquitectura de la ciudad Ahí hay otra iglesia enfrente, desde donde se podría ver también la ciudad Sin necesidad de subir al castillo de San Jorge Y bueno, esta es como está empinada la ciudad, las laderas que hay Y bueno, pues esta estación está en la parte alta Bueno, ahí estamos viendo otra de las iglesias Otra de las colinas, desde donde se puede ver la ciudad también Estamos también en una parte no tan bajita, estamos en una parte alta En la parte alta de la estación Entonces, sí se alcanza a ver mucha parte de la ciudad más abajo todavía que esto Vamos a entrar a la estación Aquí están algunas de las rutas Son rutas medio locales y algunas afuera, pero no internacionales Más hacia Portugal Y vean, este es el techo que hizo Gustavo Eiffel Eso sí lo hizo Gustavo Eiffel Entonces, bueno, esta es famosa esta estación porque tiene la mano de Gustavo Eiffel Ahora vamos a bajarnos, una escalera eléctrica inmensa Afortunadamente ya hay escaleras eléctricas Si no, yo no quiero imaginar todo esto, había que bajar muchos escalones Y lo peor era subirlos, ahorita te puedes subir por eléctrica sin ningún problema Y en la parte baja de la estación Como todas estaciones de trenes, pues tiene hasta un Starbucks que hay por ahí Tiene todo lo que necesitan para eso Y en la parte exterior del edificio Vamos a dejar que nos platiquen un poquitín más de esto Del estilo Manuelino, que es el que está construido esto Es un gótico fameante, es tal de gótico, pero es un gótico ectóxico Es un gótico que celebra el mar, la naturaleza y los viajes marítimos Que hicieron los compañeros en la costa africana Luego llegaron hacia la India, luego al sur de China y luego a Japón Entonces, cuando miramos el estilo Manuelino Siempre vamos a encontrar muy a menudo cuerdas de barcos Están ahí arriba de las ventanas También hay esferas armilares Hay siempre hojas de vid, alcachofas, piñas de árboles, ponchas, corales y figuras mitológicas El original lo podéis encontrar en Belén El monasterio de Jerónimos y la torre de Belén Esas son las dos joyas del Manuelino que hay en Lisbord Pues Belén no fue muy afectada por el terremoto Y se mantuvieron ahí de pie Y luego tenéis la torre de Belén La torre de Belén es muy hermosa Era una torre de defensa del escuario del Cajo Para mantener los piratas alejados cuando llegaban los barcos Cargados de mercancías de oriente Tenía unos cañones, aunque sea una torre así muy hermosa Yo no os aconsejo a subir la torre para llegar a la terraza Yo creo que no hace falta, la podéis ver muy bien desde afuera Entonces coger ahí un crucero en el Tajo, en la Costa del Sol Y también ver Belén, si queréis, ¿ok? Para avanzar los primeros Estar los primeros fue el maestro Únimo rey ¿Ok? Para avanzar los primeros Cuando regresaba de los todos del Tajo de Marzo Acabando de llegar a todo comercio Bueno, sigamos avanzando Y nos encontramos este bazar navideño Que en esta temporada, en todos lados, en Europa Hay bazares de este tipo en las plazas Este está localizado en la Plaza del Rocío Como se le conoce O Plaza de Pedro IV Que fue un rey en Portugal Pero sobre todo fue el rey que dio la libertad a Brasil Que dio la independencia a Brasil Y se proclamó como Pedro I de Brasil Como emperador de Brasil Entonces esta plaza lleva su nombre Pero se le conoce como Plaza del Rocío El nombre antiguo Y otra vez aquí vemos el elevador de Santa Justa También llevado el ahorro de Ocarmo Y acuérdense que es el que lleva de esta calle En la calle de Santa Justa A la parte del convento Allá arriba del convento de Ocarmo Entonces por ahí estábamos allá arriba Y ahora estábamos acá en la parte inferior Bueno, seguimos caminando por el centro de Lisboa O por las calles del centro de Lisboa Es el barrio Bacio O Bajo En ahí en las tiendas de dulces Y justo en la esquina De la calle del elevador Como les decía Este elevador Va desde la calle de Santa Justa Que es esta Y enlaza con el plaza de Ocarmo Allá arriba Donde está el convento Que no tiene techo Que se cayó por el temblor Ahí es donde llega este elevador Y desde ahí donde se subía la gente Por aquí Se subía el elevador Y evitaba caminar muchos tramos por la ciudad Sigamos Sigamos avanzando En esta bonita ciudad Y ya estamos más cerca del nivel del mar O del río más bien Este es el río Entonces seguiremos caminando Por ese nivel A través del elevador Como se ve Vamos a ver un poquito de la Que se come aquí Ostras Cangrejos Gambas O camarones Muchos tipos de cangrejos Y sardinas Principalmente Y ahora vamos a probar Uno de los postres típicos Se llaman natas Y son esta preparación de postre Le puedes echar un poco de canela Creo que le están poniendo ahí Y la verdad Están bastante interesantes Vamos a ver que me den una Para probarla Ahí está ya Vamos a alejarnos un poquito Para que no suele tanto ruido Y podamos verla un poquito mejor Es la consistencia Le llaman natas Vamos a probarla La verdad es que Está muy buena Sí está rica La verdad es que sí está bueno Este Se ve mucha Repostería aquí En Lisboa Y bueno Esto se llama nata de Lisboa Ese es el postre este Que estábamos probando Pero hay muchísimas otras Tipos de postres Y pero el principal Son las natas Ese es el principal postre En Lisboa Vamos a Seguir más adelante Presentando lo que nos falta De este video De la ciudad de Lisboa ¡Gracias!